Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo video les voy a hablar sobre cómo hacer el quinto job, si bien para las personas nuevas o para los que están regresando para comentarles de qué se trata, cómo son las tres misiones y qué es lo que ha cambiado respecto antes de lo que se hacía, porque con estos parches se ha modificado para nuestra facilidad hacerlo más rápido si bien nosotros tenemos que apretar el bombillo blanco apretamos donde sale la misión, una vez que estamos en nivel 200 que nos sale quinto job y que el llamado de lerda entonces nosotros le hacemos clic y nos va a salir un diálogo que nos va a teletransportar una vez que nos teletransporte nos va a salir ahí en Memory Keeper en el cual nosotros tenemos que apretar next, next, next porque él nos va a ir contando la historia, al que le interesa obviamente lo puede leer y nos va a salir una pequeña animación que nos introduce a todo esto que es el nuevo contenido y a todo nuestro poder ancestral se podría decir o nuestro poder oculto en el que consiste de diálogo, diálogo, diálogo ustedes apretan next, next, next y una vez que ustedes apretan next más allá de eso va a volver a regresarlos al mapa y él les va a entregar lo que es la misión la misión si bien corresponde a tres tipos de misiones tres etapas que ustedes van a tener que poder pasar para que ustedes puedan desbloquear el quinto job si bien son tres mundos distintos ya sea Genesis, el mundo donde están los Kaiser y el otro que viene siendo donde está el árbol de Damian primero lo que vamos a hacer es ir a Genesis en Genesis tenemos que entrar a estos portales dimensionales sin hablar con nadie solamente ustedes entran con la flecha hacia arriba y al momento de apretar la flecha hacia arriba los va a mandar una pequeña animación en el cual ustedes van a aparecer y van a poder hablar con el NPC correspondiente ustedes le dan click por ejemplo ahora que estamos en la parte de Genesis next, next, next irá solamente a hablar con el primer NPC hablan, hablan la primera opción y este les va a dar una piedra azul ustedes tienen que juntar tres piedras en total una pausa estas piedras lo que hacían antiguamente se juntaba tú le das doble click y se empieza a recopilar experiencia entonces se recuperaba experiencia y antiguamente se esperaba de 24 a 48 horas para poder utilizarlo de nuevo ahora nada ahora es solamente un netamente una decoración que ustedes después le dan doble click y al matar monstruos recopilaran esa experiencia y después ustedes pueden usarla ahora no se asusten ni nada por el estilo nos vamos a la siguiente misión si ustedes no saben cómo llegar yo les puse acá que se van a donde se unen los seis caminos entonces ustedes aprietan el dimension mirror esta intermedia nacional y aquí les va a salir el segundo portal que nos va a teletransportar al segundo npc aquí nos sale el supuestamente este npc que nos va a dar la segunda misión que nos dice que vamos a tener que derrotar a magnus en modo fácil y vamos a ganar la segunda piedra yo acá les muestro un poquito los stats de este personaje tengo 83k de rango 93 boss damage tengo 19 y ahí para que ustedes pongan un poquito ahí para ver y se hagan cuánto es que les va a costar un aproximado no prácticamente no estaba tan equipado ni nada por el estilo ustedes aprietan y los va a teletransportar enseguida porque el npc les da a la misión de teletransportar antes lo tenían que usted hacer una pequeña pues y todo lo demás ahora ustedes tan solo se teletransportan y aquí empiezan a luchar con magnus les voy a dejar un poquito las mecánicas por si no tienen ningún contenido cuando él se levanta tira dos fuegos a los lados ustedes se quedan al medio para que no los mate obviamente los meteoritos ustedes que van a ver caer en el escenario dependiendo del tamaño les va a hacer un golpe a ustedes ustedes tienen 5 vidas cuando hace cuando él se eleva por ejemplo ahí y hace que va a enterrar la espada se alejan ahí del centro y le pegan seguramente usted lo van a matar mucho más rápido que yo y no van a tener mayor dificultad alguna yo para hacerle la prueba entre con este personaje que incluso se me olvidan algunas teclas o poderes que hacer pero usted no van a tener mayor problema porque van a ser un personaje que lo subieron recién citó a 200 entonces tienen los conocimientos intactos como al instante van a poder hacerlo esos portales amarillos ustedes lo evaden para que no le haga daño recuerden que magnus tiene está este perímetro si usted está en ese perímetro no les quita daño si ustedes están afuera ese perímetro le empieza a hacer un pequeño entre comillas como veneno recuerden cuando ustedes están adentro de este perímetro usted usa sus curas y le va a recuperar al 100% y así sucesivamente mantiene el combate y él cuando hace como un giro en el suelo él lo empuja y esto lo van repitiendo hasta que lo logren derrotar a mí me tomó un poquito de tiempo este que obviamente y ya una vez venciéndolos ustedes van y hablan con el NPC el cual les va a decir que ya está completa y le va a dar la piedra roja entonces por último nosotros mismos ahí mismo en ese portal le damos clic al interdimensional y ahí mismo en ese portal buscamos a donde está el árbol una vez de eso le damos clic y nos va a deletransportar cuando llegamos a ese mundo nosotros no hablemos con ningún NPC de lo contrario te va a salir una animación larga te metes a este portal y le das flecha arriba te sale la animación y luego que te sale la animación te va a salir el NPC en el cual tú aprietas next, 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 next y él te va a teletransportar van a tener que derrotar a los soldados y son tres etapas que ustedes al momento de derrotarlos a todos les va a salir completada y los va a teletransportar de nuevo al NPC y le va a dar la tercera roca una vez teniendo la tercera roca si ustedes aprietan el bombillo blanco y les va a salir completada entonces les va a salir ahí el memory keeper que le va a decir ah felicitaciones bien que lo completaron después les va a salir otra misión más y ustedes aprietan ok recuerden tener espacio en tu inventario en use para que te pueda dar ciertos regalos y cuando tú aprietas ahí por último te da felicitaciones tú pasaste al quinto job te sale una pequeña animación te sale ahí el emblema y ustedes ya son quinto job después de esto se te desbloquea lo que es la matrix que ahí son sus nuevos poderes que ustedes van a poder utilizar recuerden ponerlos en las ranuras correspondientes y ahora les va a salir en el quinto job sus nuevos poderes recuerden configurarlos en su teclado y ahí van a poder probar sus poderes y una vez después de esto aprietan el bombillo blanco les van a salir dos misiones una supuestamente es la matrix que es toda la explicación de lo que viene siendo la matrix bla 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 y el siguiente opción que es la primera de el gran poder ustedes le aprietan ok y les va a salir la historia y después de apretar esa historia les va a pedir que hagan un símbolo ese símbolo se hace en una misión en un mapa que se llama vanish entonces ustedes abren la guía de maple aprietan donde está el cuadradito dice vanish your name y una vez que usted aprietan estar comienzan la misión y ahí se les desbloquea lo que viene siendo arcane river que es donde ustedes desbloquean el símbolo desbloquean los diferentes mundos pero eso es contenido para otro video así que chicos espero que les haya gustado este es el inicio de una continuidad de varios videos para que ustedes puedan tener varios conceptos y conocimientos dentro del juego por si alguna vez tienen alguna duda o algo puedan asistir a estos videos saludos chicos y si les gustó el video recuerden darle like compartir y alguna duda consulta recuerden dejar en los comentarios los comentarios y y Gracias por ver el video.